Hola bonitos, ¿cómo están? El día de hoy haremos este lindo gorrito de león para los más peques de la casa. Así que pónganse cómodos y comencemos. Tira larga de 59 por 6 centímetros O del largo que requiera rodear la cabecita dejando unos centímetros extra para unir los extremos que pegaremos entre sí formando la base de nuestro gorrito. Entonces trazaremos en Fomi un círculo de 4 centímetros de radio y desde el centro del mismo haremos una línea de 7 centímetros. Desde el punto donde termina la línea trazaremos otro círculo de 4 centímetros de radio igual al anterior. Luego marcaremos el centro de la línea que hicimos y subiremos con una nueva línea de 8 centímetros. Y desde ese nuevo punto marcaremos un medio círculo de 5,5 centímetros de radio. Entonces bajaremos en línea recta por ambos lados de este nuevo círculo. Entonces marcaremos dos medios circulitos de 1,8 centímetros de radio a ambos lados del semicírculo grande. Y los alargaremos un poquito más para darle una mejor forma a las orejitas. Pero aún así ambas nacerán y terminarán en los puntos trazados por los pequeños circulitos. Entonces recortaremos la figura. Y ya tendremos hecho el contorno del rostro de nuestro león, el cual decoraremos a nuestro gusto. Yo hice dos piecitas para las orejas, una naricita casi triangular y un poco de cabello. Todo en foamy. También le armé los ojitos, cada uno con tres piezas. La primera blanca, la segunda celeste y por último la tercera en color negro. Luego dibujé partes del rostro con marcador o plumón café, como ser cejas, bigotes, contornos y algunos otros detalles. Una vez listo el rostro cortaremos 20 tiras de cartulina de 42 por 1,3 centímetros y uniremos ambos extremos de cada pieza para después pegarla en la parte posterior de la carita. Primero pegué la pieza superior y las de los costados para distribuir mejor los espacios. Trataremos de que los costados queden más larguitos y la parte superior más achatada. Para lo cual si necesitamos hacer las piezas más cortitas, pues las recortaremos un poco, para no sobreponerlas tanto en el centro. Para que la cabecita no se caiga o incline por el peso, yo uní de la siguiente forma dos palitos de paleta y los pegué a un lado de la cabecita y los pegué a un lado de la cabecita. E hice lo mismo para pegar al otro lado también. Ah, y olvidaba decirles que calqué o repliqué el contorno del rostro en cartulina para cubrir todo lo que hicimos en esta parte posterior y así dar un mejor acabado. Entonces pegué la pieza que hicimos al principio en esta parte, a la altura de los cachetitos, pero no de extremo a extremo, sino más en la parte central. Y bueno bonitos, así de fácil es hacer este gorrito de león. Espero que les haya gustado tanto como a mí y lo disfruten junto a sus peques. Tengan un lindo día, aquí les dejo otros videitos que les pueden interesar, que conmigo esto sería todo. Por ahora.